bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos asando unas pepitas de marañón pero qué es el marañón el árbol del marañón es una especie arbórea tropical de aprovechamiento integral que muchas veces es sembrado en las fincas como cercas vivas y en ocasiones nace de forma silvestre generando en épocas de cosecha una cuantiosa producción de frutos anacardium occidentale también conocido como cayú nuez de la india anacardo merei caju castaña de caju marañón cajuil o pepa es un árbol originario de centroamérica del nordeste de brasil costa de colombia y sur de venezuela en mi país panamá es una tradición en estos tiempos en los que se aproxima la semana santa o en la semana santa pues la recolección de la semilla de estos árboles y pues la utilizamos para hacerla también se usa para hacer postres para hacer cocada y diferentes cosas verdad entonces pues yo tengo esta tradición desde niña pues mi tío me inculcó esta tradición desde pequeña íbamos a un lugar en el que había muchos árboles de estos lastimosamente hoy día hay una escasez de estos árboles y la verdad es que yo aprecio hasta la mínima el mínimo fruto que caiga de un árbol que está cerca de mi casa y los recojo todos los días para hacer esto e inculcárselo hoy día a mi hijo porque la verdad me parece una tradición bastante bonita y me trae también muy bonitos recuerdos de mi infancia y pues también estoy sembrando ya que lastimosamente pues hubo una plaga que como que secó todos estos árboles y están bastante bastante escasos estos frutos lastimosamente pero bueno vamos a empezar el vídeo y veamos qué necesitamos para hacer nuestras pepitas de marañón este es un vídeo bastante diferente pero bastante bonito espero les guste para armar nuestro fogón tenemos que conseguir leña como pueden observar aquí estábamos cortando la leña luego de esto podemos armar nuestro fogón con lo que tengamos a la mano bastante sencillo aquí podemos observar que colocamos dos bloques la leña y utilizamos una parrilla de este tipo ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano lo que tengan disponible aquí agregamos las pepitas estas son las que he estado recogiendo todos estos días el año pasado me parece que había más pepitas para este tiempo pero bueno como ya les dije anteriormente yo aprecio cada una de estas pepitas porque la verdad es que para mí es una tradición muy bonita esta foto es de marzo del 2021 así fue el fogón del año pasado de nuestras pepitas de marañón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también se le retira ya que amarga un poco. Como pueden observar mi niño también quería ser partícipe de esto. Él también está abriendo su pepita. Y más que nada de eso se trata esta tradición. Del bonito momento y la experiencia que uno pasa con la familia. Y pues valoremos los pequeños, las pequeñas cosas que nos da la vida. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos pronto.